Es importante saber en qué posición deben estar colocadas las extremidades cuando el paciente está en la cama y cómo realizar los cambios de postura para favorecer su confort y prevenir posibles complicaciones como por ejemplo el hombro doloroso, las úlceras por presión, etc. Siguiendo unas recomendaciones sencillas, el riesgo de estas lesiones disminuye. Es conveniente realizar los cambios posturales cada cuatro horas. Mientras el cuidador moviliza al paciente, la concentración en la actividad que está realizando debe ser plena, evitando movimientos bruscos para proteger su espalda. La altura de la cama es conveniente que no sea demasiado baja, aproximadamente a la altura de los muslos, de forma que a la hora de realizar las diferentes maniobras, su columna lumbar no sufra demasiado. El paciente debe estar lo más cerca posible del cuerpo del cuidador. La cabeza del paciente debe estar ligeramente flexionada y apoyada en una almohada. Por debajo del brazo afecto, pondremos una almohada longitudinal al tronco, desde debajo del hombro hasta la cadera, quedando la almohada por debajo de todo el miembro superior afecto. Si es posible, colocaremos el brazo ligeramente separado. Extenderemos el codo y la muñeca con la palma de la mano apoyada y con los dedos abiertos y extendidos. En muchas ocasiones puede ser imposible alcanzar esta posición en todo el miembro superior, debido a la rigidez que puede existir. En estos casos, debemos adaptar la situación del paciente de manera que esta postura no resulte forzada. La rodilla debe mantenerse extendida y el tobillo debe quedar de manera que el pie forme con la pierna a un ángulo de 90 grados. Si el pie tiene tendencia a caer, deberemos poner una almohada donde el paciente apoye la planta del pie. Otra posibilidad es una almohada debajo de las piernas, liberando el talón, para disminuir la presión y, por lo tanto, el riesgo de úlceras. Nos colocaremos a la altura del tórax del paciente, en el lado de la cama hacia donde queramos realizar el giro. Al cambiarla de posición, se debe procurar mover la columna del paciente en bloque, evitando realizar rotaciones con el tronco. Nuestra postura debe ser con los pies separados y las rodillas ligeramente flexionadas. Separamos un poco el brazo más cercano del paciente para que al girar no se quede encima del mismo. Luego, cogemos su brazo más alejado y lo llevamos hacia nosotros por encima del pecho. Si el paciente colabora, se le pide que flexione la rodilla que va a quedar por encima. En el caso de que no colabore, el cuidador le acompaña en el movimiento, cogiéndole a nivel de la rodilla y del pie para realizar la flexión. En caso de que esta flexión no sea posible, se cruzará con la otra pierna. Por último, colocamos nuestra mano en su hombro, la otra mano a la altura de su cadera y tiramos suavemente hacia nosotros. El resto del cuerpo seguirá el movimiento. El brazo afectado estará apoyado sobre la almohada, abrazándola. La pierna afecta estará en ligera flexión de cadera y de rodilla, colocando un cojín entre las dos piernas. La pierna no afectada debe permanecer estirada con extensión de cadera y rodilla. Pondremos una almohada en la espalda para mantener esta posición. Debemos tener en cuenta el estado del hombro. En hombros muy dolorosos, la posición de lado sobre el lado afecto conlleva una dificultad añadida. Nos colocaremos a la altura del tórax del paciente, en el lado de la cama hacia donde queramos realizar el giro. Separamos el brazo más cercano del paciente para que al girar no se quede encima del mismo. Luego, cogemos su brazo más alejado y lo llevamos hacia nosotros por encima del pecho. Cuando el paciente colabora, se le pide que flexione la rodilla que va a quedar por encima. En caso de que el paciente no colabore, el cuidador le acompaña en el movimiento, cogiéndole a nivel de la rodilla y del pie para realizar la flexión. En caso de que la flexión no sea posible, se cruzará con la otra pierna. Por último, con un contacto cómodo, colocamos una mano en su hombro, la otra a la altura de su cadera y tiramos suavemente hacia nosotros. El resto del cuerpo seguirá el movimiento. La cabeza debe estar apoyada cómodamente en la almohada. Es importante que el hombro afecto esté colocado, dirigido hacia adelante, de forma que el peso no recaiga sobre él, manteniendo extendido el codo y la mano abierta. En la pierna afectada, la cadera debe estar extendida y la rodilla flexionada ligeramente, mientras que la pierna sana debe estar colocada sobre un cojín con la rodilla y la cadera ligeramente flexionadas. Para terminar, pondremos una almohada en su espalda para mantener esta posición.